3 planificación de negocios y gestión del tiempo en este negocio lo lindo es que uno es el que controla su propio tiempo pero hay que administrarlo bien porque hay clientes que nos hacen perder mucho tiempo cuando le digamos el tiempo necesario el negocio para que produzca los resultados que esperamos entonces el coaching se trata de eso de a tomar una persona planificar su tiempo y monitorear que hace lo que dice que va a hacer para que tenga los resultados que quiere tener por lo general se habla que una persona que planifica hacer 60 llamadas diarias puede vender cinco casas al mes entonces usted tiene que planificarse a organizar su tiempo para poder hacerlas también tener habilidades de comunicación cuando se va a relacionar con un cliente habilidad de escuchar habilidades hablando habilidades escribiendo y en la comunicación no verbal que es la de las manos la gesticular de la cara de las manos son también maneras de comunicarse entonces una de las cosas que recomiendan en este negocio puede aprender a tener una buena comunicación porque al fin y al cabo cuando tenemos un cliente lo primero que hacemos es captar la atención de él a través de la comunicación toda persona que tenga dos años de taxes es un potencial comprador de viviendas toda persona que tenga ya dos años de taxes califica para comprar por muy mal crédito que tenga hasta naca lo puede calificar pero necesita es dos años trabajando ahora toda persona que tenga una casa actualmente en un candidato para que se la vendamos y aquí voy a mostrarles una 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 presentación que tenemos para lograr captar clientes como captar clientes sólo lo más importante que nosotros tenemos que lo queremos enfocarnos ahora mismo en tratar de captar clientes entonces voy a mostrarle aquí esto que les voy a mostrar es una estrategia que estamos desarrollando para listar casas si uno lista propiedades gana más ahí todos en la pantalla mía si también una pantalla esta estrategia de ganar dos veces en qué consiste lo voy a explicar consiste en que una persona que tenga una casa hay que convencerla de que este es el momento de vender este momento es porque porque los precios a cómo va la situación del virus a cómo va la situación de la economía gente perdiendo el trabajo mucha gente va a perder sus casas es mejor vender ahora que los precios están altos y no después cuando los precios hayan caído cuando se gana en una casa se gana cuando compra en el momento de comprar la propiedad es cuando uno gana y hay momentos de sembrar y momentos de cosechar verdad uno empieza sembrando cultivando clientes y ya llega un momento que tienes tantos clientes que empiezas a ver esas cosechas pero cuando uno compra el momento en el que uno gana el problema es que uno ve esa ganancia es cuando la vende si yo cuando compré compré la casa con 30 mil dólares por debajo del valor y lo voy a ver es en el momento en que la venda que los 30 mil van a estar en mi bolsillo no en el momento que la compré entonces si ya tienes ejecución en tu casa porque esperar más recuerda la crisis del 2008 mucha gente capitalizó antes o sea vendió antes del 2008 a altos precios y muchos vendieron después perdiendo dinero porque hay que vender toda la economía es cíclica verdad se habla de los ciclos de la economía tenemos un momento en que suben 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 los precios luego llega un momento en que viene la caída y luego viene una recuperación y este ciclo por lo general sucede cada 20 años cada 20 años hay una situación entre la fase 1 y la nueva fase 1 y ahora han pasado los 20 años y todavía seguimos acá pero estamos en el punto más alto y en algún momento vamos a estar en esta situación ahora porque vender una casa bueno una para capitalizar el equipo si una persona tiene cinco años con una casa ya tiene 100 mil dólares de equity pues lo mejor es que los tomen los los tengan a sus manos y se aguante un poquito porque vienen tiempos duros donde vamos a poder comprar casas muy baratas no va a poder comprar una casa por 50 mil 100 mil dólares por debajo de su valor y entonces va a ganar dos veces ahora cuál es la estrategia aquí decirle al cliente menos si tú vendes conmigo yo te voy a cobrar el 3% en la venta pero cuando compres la próxima conmigo ya no te voy a cobrar 3 te voy a cobrar 2% nada más entonces ahí estamos amarrando al cliente porque él en la expectativa de ahorrarse el 1% en la compra pues va a comprar de nuevo contigo pero ahorita es el momento de vender para que capitalice el equity para que luego cómo reducir la tasa de interés bueno es que las tasas de interés van a bajar van a bajar y van a bajar más ya lo dijo la fe la estrategia de la fe para generar empleo es mantener las tasas de interés bajas o bajarlas aún más la tasa de interés puede llegar a bajar para la fe de hasta 0 por ciento a cobrarle a los bancos entonces los bancos podrían llegar a bajar la tasa de interés al 1 una época donde se compraba una casa el primer año con 0 por ciento de interés y como yo le mostré naca lo permite uno comprando puntos puede comprar con 0 por ciento de interés entonces aprovechar naca aprovechar naca es muy bueno porque una persona que venda ahora y empieza su proceso de calificación pues pues entonces aprovechar y comprar con cero edad un cero interés y cuando vuelva a comprar vuelve a ganar como gano cuando vuelva a comprar porque es el momento de ganar en una casa de foreclosure comprando una casa de chorcel comprando una casa de por ejemplo en una subdivisión nueva de en preconstrucción cuando compramos en preconstrucción aprovechamos los precios de la etapa inicial y cuando la casa está la subdivisión está completamente construida pues ya los precios están más altos entonces esa es la estrategia si cambiamos de todo cambiamos de ropa cambiamos de luz cambiamos el carro hasta de mujer cambia uno porque no va a cambiar de casa no se puede uno aferrar a cuatro paredes y en esto está la labor nuestra de convencer a alguien mira dame la dirección de tu casa y ustedes entran y como yo le mostré ahorita que se hace un cma rapidito le dice mira tu casa ya tiene 100.000 de éxito tiene 150.000 de éxito entonces porque no cambiar de ella vamos a vendértela entonces hay que convencerlos para venderla si usted cree esto que yo le estoy diciendo si está convencido de eso puede convencer a otros si tú no lo crees pues no vas a convencer a nadie de lo mismo si tú crees que que las casas van a seguir subiendo y que nunca van a bajar pues entonces no 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 va a creer en esta estrategia pero esta estrategia es muy buena porque tiene varias ventajas estás captando las ganancias de lo que invertiste vuelves a reinvertir en una casa nueva vida nueva nuevos vecinos nuevas amistades especialmente si usted es una gente real estate le conviene meterse una subdivisión nueva porque tienes muchas casas en tu mismo vecindario para vender usted puede traer amigos a que conozcan y se compren una casa en el mismo vecindario o conocer a todos los nuevos vecinos invitarles a que ellos hagan lo mismo las desventajas es que pues obviamente mudarse y mucha gente carga con muchas cosas en nuestro trabajo será bueno aprender a ir ligeros y no tener que andar cargando tantas cosas de un sitio a otro pero si tiene los gastos de la mudanza en la ventaja de las mudanzas y hay algunos retos nada es imposible todo es posible pero habría que encontrar otra casa de su agrado a bajo precio por supuesto donde estén ganando cuando compras que queden las mismas distancias o más cerca del trabajo conteniendo paciencia y tolerancia para con con acá sobre todo para conseguir el financiamiento y otros obstáculos puede ser que si tú crees no cambio hacia mejor pues vas a conseguir mejores tasas de interés si cambio hacia peor pues entonces se va a ser más difícil encontrar un préstamo para la siguiente casa también el cambio de los ingresos si los ingresos bajaron entonces es posible que ya la calificación sea por un monto menor pero podrían haber más obstáculos y el trabajo nuestro pues lidiar con esos obstáculos y superarlos porque toda la vida pues son obstáculos verdad entonces puede ser que todo no es para todo pues puede ser que para alguna persona sea conveniente hacer esta estrategia vender ahora y aguantarse para comprar después y si la es pues no deje pasar la oportunidad compra ahora vende ahora y espérate para comprar donde se puede prospectar en cualquier lugar donde vayas en la iglesia en las redes sociales haciendo llamadas mira ahí tienes tu casa dame dame la dirección de tu casa voy a hacerle un comparable uno tiene que hacer comparables gratis para ganar clientes entonces mandando emails yendo a seminarios al curso pues en muchos lugares uno debe pero debe prospectar en todo lugar vas a una reunión de los de padres representantes llevas tus tarjetas verdad invita a los amigos a casa yo tengo un familiar un cuñado mío que él vende casas y él todos los fines de semana invita dos parejas a su casa comer todos los viernes es muy rico que lo inviten uno a comer o no y bueno eso no es costoso mi hermana resuelve a veces una paella resuelve cualquier cosa ya cocina en 10 minutos y entonces todos los viernes tienen dos parejas distintas y eso lo mantiene en constante conexión con otras parejas obviamente el propósito es conversar dialogar pero ahí también sale entonces oportunidades de negocio de que algunos de esas dos parejas se compensan de vender y hacer esta estrategia por ejemplo también entonces pues prospectando hay que aproximarse a cualquier persona que se nos acerque dialogando con ellas y finalmente pues teniendo el cierre pero hay que aprender a prospectar como quiera que sea en facebook es una buena manera de prospectar también pura haciendo publicidad pagada o promocionándose en todas las redes sociales donde uno puede entrar hay que actuar con buena fe con muy buena fe pero entonces pues hay que hay que hay que hablar no hay que convencer al a la persona pues de que esta es la estrategia que conviene en todo este negocio nuestro que hacemos tenemos gente a nuestro alrededor que tiene la capacidad de comprar y lo que nosotros tenemos que convencerlos de que compren más puede que vengan correcto entonces todo tiene una manera de hacerlo una de las mejores maneras o uno de los métodos más recomendables para vender el método socrático de ventas porque sin ventas no hay paraíso entonces si usted aprende a vender conseguir más clientes pues va a vender más el método socrático de ventas un método interesante que consiste en conseguir muchos si es sí 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 la manera de conseguir si es es haciendo preguntas que solamente puedan tener por respuesta un sí o no esas se llaman preguntas cerradas y las preguntas abiertas son preguntas donde usted no puede conseguir un sí o no porque la respuesta no puede ser un sí o no por ejemplo si yo te pregunto qué opinas del día de hoy cómo te parece el día de hoy usted no puede decir sí o no tiene que decir no me parece bonito me parece feo pero si yo le pregunto a usted usted tiene 20 años usted solamente puede decir sí o no entonces esa es la diferencia de una pregunta abierta y cerrada en la introducción socrática uno comienza hablando con un cliente diciéndole cinco cosas en concreta una que ha venido preparado para para hacer esta cosa para la reunión que va a tener y bueno ahora vamos a ver a continuación las otras pero la mayéutica es un método socrático de enseñanza basado en diálogo entre maestro discípulo con la intención de llegar a un conocimiento o la esencia o rasgos universales de las cosas pero básicamente el método socrático se con se concentra en conseguir muchos si es cuando usted logra que el cliente diga si 34 veces ya su mente se condiciona para un sí y lo más probable es que diga a continuación otro sí entonces por eso es muy importante aprender a manejarlo y una introducción socrática dicen que los primeros 30 segundos son los que más cuentan entonces una introducción socrática sería algo así como esto hola mucho gusto me llamo ricardo pintero vengo de keller williams y he venido preparado para hablarle acerca de la oportunidad de ganar dinero vendiendo su casa si usted me explica las razones por las cuales todavía no lo ha hecho no ha sacado su equity esta conversación va a ser más interesante para los dos entonces una presentación socrática el primer elemento es decir quiénes somos soy ricardo pintero y de dónde vengo de keller williams lo tercero importante es mencionar que yo he venido preparado para hablar y después decir que estoy preparado también debo decir para que estoy preparado el vino preparado para hablarle acerca de la oportunidad que hay en que usted venda su casa ahorita y saque el equity si usted me dice por qué razón no ha vendido su casa por qué razón no quiere sacar el equity ahora pues usted me dice qué razones tiene para no querer reinvertir una casa entonces yo nuestra conversación va a ser más productiva para usted y esa es la el quinto cierre darle un premio decirle si usted me habla y yo le escucho la conversión va a ser más productiva para usted entonces luego procedemos a dejar hacer preguntas abiertas ya expliqué que las preguntas abiertas digamos usted por qué razón si usted le dieran por su casa si usted le dijera ahora que puedes vender tu casa que este es el momento de vender el precio por la casa por el precio más alto que pensarías de eso es una pregunta abierta él va a dar una opinión bueno yo pensaría que si me dan lo que yo quiero la vendería ah bueno y cuál es el precio que tú quieres es una pregunta cerrada porque va a tener que decir una cifra bueno y si yo te conseguiría ese medio millón que tú quieres la venderías sí o no esa es una pregunta cerrada pero uno tiene que buscar decir preguntas que uno sepa que van a decir que sí que uno sepa que van a decir que porque él no cierra la mente entonces son preguntas abiertas y cerradas para conseguir un sí ahora escuchar es un arte que pocos dominan hay que aprender a escuchar usted como sea es como demuestra que estás escuchando bien usted le pregunta a la persona dígame por qué razón usted cuál sería uno de los motivos por los cuales si vendería tu casa y usted escucha bueno yo la vendería si alguien me da el precio que yo quiero el precio que yo aspiro porque mudarme me costaría mucho mucho trabajo mucho dinero tengo muchas cosas acumuladas entonces por eso es que yo no me la quiero vender entonces usted lo que tiene que hacer es parafrasear parafrasear significa volver a preguntar devolviando la misma respuesta que dio entonces uno es porque con eso vas a conseguir un sí mientras más y es mejora totales bueno si te entendí bien me estás diciendo que tú sí vendería en la casa pero si te dan el precio correcto un precio que tú tienes en mente porque tienes muchas cosas y mudarte costaría mucho dinero correcto si eso es correcto hay que conseguir un sí y entonces vuelve a hacer otra pregunta abierta bueno y cuéntame una cosa pues que tantas cosas tienes que mudar cuánto crees que costaría la mudanza bueno yo pienso que yo necesitaría el camión más grande de yuholl eso tal vez me costaría más considerando los los que pagué en la última mudanza que me costó dos mil dólares esta me va a costar por lo menos el doble porque tengo el doble de cosas ahora entonces usted tendría que decir bueno entonces si te entiendo bien que se escuche bien o de acuerdo a lo que me estás diciendo ya tienes un estimado de costos de tu mudanza que te va a costar unos cuatro mil dólares eso es correcto sí bueno pero si te ganas en la venta de la casa es 100 mil pues cuatro mil dólares representan apenas un 4% cierto sí entonces ahí vas con los si es y los si es mientras más si es consigas mejor porque luego que ya has hecho muchos si es de un rato de lo que sólo bueno de acuerdo a todo lo que hemos venido conversando si tú consiguió la gente de a medio millón por tu casa si tú consiguió y considera que te puedas mudar por cuatro mil dólares o menos si tú pudieras hacer todo esto en 60 días entonces venderías la casa correcto sí bueno pues mira entonces aquí te vamos a listarla esto es gratis no te cuesta nada déjame yo te la pongo a la venta de medio millón y si lo conseguimos pues listo te vendo la casa y te voy a cobrar en la próxima compra tuya nada más te voy a hacer un descuento del 1% porque estás vendiendo y comprando conmigo ahora para eso tiene que ser que haga las dos conmigo ahorita yo te vendo y te cobro el 3 el 6 para darle el 3 a la otra parte pero te voy a cobrar el 3 o el 6 por ciento 3 y 3 y luego el 1% va a ser para el otro lugar rafael estoy en una clase ahorita te puedo llamar más tarde bueno entonces después que ya cerraste no lo arruines despídete y retírate uno no puede así seguir hablando porque lo puede sobrevender en el momento ya te firmaron el listing te levanta y te vas si quiere después a otro día vuelve por un café por lo que quieras conversar pero no hagas que después la persona se arrepienta o cambio de opinión y te pida cancelar el contrato ya conseguiste el sí te vas que tiene que hacer ahora listar la casa la lista en el fmles busca un comprador para que la venda y ya después dónde va a buscar un comprador bueno en el mismo vecindario probablemente consigas alguien que la quiera comprar generalmente en el mismo lugar donde donde está la casa aparecen compradores entonces envíe flyer a todos los a todos los que están allí diciéndole y vendí la casa de tu vecino y se está ganando 50 mil dólares se está ganando 100 mil dólares ya que la vendí quiere saber cómo hacer para que ganes dinero también vendiéndola o lo invita a un seminario un seminario sobre este tema entonces usen lo que mi cuñado llama la cochina envidia lleva a la fiesta de venta la fiesta de o de compra cuando alguien compra una casa nueva verdad le hace la fiesta para que vengan todos los amigos y todos los amigos le preguntan hoy con quién compraste la casa a no mira fue con fulanito que está aquí entonces por la cochina envidia todos los demás quieran comprarse una casa más grande como la que se compró su amigo y está usted ahí para que le dé su tarjeta y luego para que repetir el ciclo volver la lista venderla conseguir una casa nueva bueno esto se refiere a cuando ya has vendido la casa verdad ya la vendiste ahora le vendes una nueva vende la casa nueva y le haces el open house o sea le haces el el open house no sería sería más bien la inauguración de la casa y entonces la inauguración de la casa usted lleva la parrilla lleva el whisky el vino lo que sea y están todos los amigos el comprador para que entonces contactes hay nuevos clientes y vuelve a repetir el ciclo bueno dame tu casa para venderla y te consigo una más barata y eso es todo pues entonces qué les parece esa estrategia qué opinan al respecto y le gustó que se desconectó está buena y recalcó una preguntita cuál sería la forma más más sutil o más más suave y ilegal de uno explicarle a la gente entre el 3 y el 6 por ciento de comisión no porque la gente siempre cree que todo sale de una sola de una sola parte entonces ellos no quieren perder no sino entonces cuál sería como la forma más más sutil pues mira él si tú si uno le está enseñando al cliente a ganar dinero y va a ganar dos veces vas a ganar cuando vendas y te va a quedar tu dinero en casa y vas a ganar cuando compres entonces es lógico que uno tiene que ganarse una comisión porque uno es el que está ayudándolo en ambas transacciones en vender al precio más alto posible y en que puedas comprar de nuevo al precio más bajo posible entonces lo que hay que convencer al cliente de que la habilidad nuestra no es porque te voy a conseguir la casa más linda la habilidad nuestra es que voy a negociar el precio más conveniente cuando la venda y el precio más conveniente cuando la compra nuestras habilidades son en la negociación y eso cuesta eso cuesta dinero un cliente tiene que estar dispuesto a pagar por esas habilidades nuestras de negociaciones en el caso de que la persona vende y compre con uno pero por ejemplo en el caso que la persona supongamos nada más esté vendiendo no hay un 3% y hay un 3% para la gente que traiga el comprador no entonces esa transacción es lo que yo me refiero o sea uno como le ha sido o sea y va a decir bueno y entonces usted me cobra a mí el 3% y quién le va a pagar a la otra parte entonces yo sería el comprador de ese lado yo creo que lo que hago con los vendedores es explicarle esta situación le digo mira usted no es el que está pagando la comisión la comisión la está pagando es el comprador porque usted va a recibir el precio que es justo por su casa yo voy a recibir la comisión que para mí es el 3 para los otros el 3 son 6 y el que está pagando la comisión realmente el comprador el comprado que está pagando el precio de la casa de lo que vale la comisión entonces realmente que salga que salga del dinero que usted recibe bueno eso es cierto pero pero el que está pagando toda la comisión es el comprador entonces pues si yo soy el que está haciendo la labor para tratar de conseguir el precio más alto posible y ese es mi trabajo y es lo que estoy haciendo para ti bueno ese trabajo vale un 6 por ciento pues eso es lo que vale o más entonces si tú la vez sigue menos de lo que vas a conseguir inclusive sin pagarme la comisión a mí yo convenzo un cliente que digamos si la casa si él la vende solito a lo mejor la puede vender en 200 mil dólares él solo pero si yo la si la vende conmigo va a recibir el más de 200 y yo voy a recibir el 6 por ciento comisión me hago entender o sea que en otras palabras va a recibir menos dinero si la vende él solo por su cuenta porque en lo que él piensa que se ahorra de comisión en realidad lo está perdiendo por falta de no saber negociar por falta de no saber publicitarla por falta de no saber negociarla entonces un mayor ni sabe publicitar una casa porque cuando uno va a alistar una casa uno no puede simplemente listarla a la puse en el mls ya no uno tiene que entregarle un plan de marketing al cliente usted no tiene un plan de marketing para vender la casa pregunto no alguno usted tiene un plan de marketing no les ha dicho su compañía que es con su compañía donde trabaja no hay un plan de marketing para vender la casa pregunto que se lleva cuando determinamos el contrato de leasing no cuando uno lista una casa tiene que presentarle al dueño de la casa cuál es el plan que vas a seguir para para cuál es el plan que va a utilizar para mercadear la que es lo que va a hacer para vender esa casa eso es lo que yo comprador espera un vendedor de casa espera que tú le digas cuál es el esfuerzo que tú vas a hacer qué es lo que va a hacer y que realmente ejecute es ese plan entonces la versión yo tengo uno por aquí para mostrarles un plan de un plancito por aquí para probar pues yo no 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 vendo casas entonces pero por aquí había uno por aquí tengo uno que eso que hicimos para un cliente que que nos dio una casa a la venta en john's creek y entonces también no tiene que tener una presentación para listarla de casas en powerpoint una una presentación buena que una presentación buena que les permita agarrar el cliente entonces en esa presentación tiene que mostrar ustedes qué es lo que van a hacer para la carta del marketing plan pues que por este por ejemplo fue para una una casa en memoria pero había uno más completo para esto más o menos esto es lo que nosotros le entregamos el plan de marketing y lo que vamos a invertir en marketing le vamos a hacer aquí en esta por ejemplo le hacemos fotos con vídeo y vídeo con esta gente de virtud ahora les muestro les muestro que ellos tienen muy buenas cosas para promocionar el mercadería una casa una foto con drone estamos con un con un lender preferencial le hacemos una página web y flyers y le hacemos también promoción de cuánto costaría la casa comprada con los tipos de planes que es el ono que se lo ofrece también le ponemos un sign no solamente el sign nuestro sino el sign del ono officer ponemos flyers dentro de la casa hacemos campaña en click meeting para informarle a todos los vecinos que tenemos esa casa a la venta hacemos un open house también hacemos una página web a la casa un web personalizado y hacemos se oye y es 100 para que esa esa página pueda ser vista cuando alguien está buscando casa en johns que le ponemos publicidad pagada en facebook y ponemos en todos los grupos de facebook y también la promocionamos en crédito en crédito la casa entonces esto es lo que es un plan de marketing no es solamente listarla en el fm les y también entonces monitoreamos en realtor en trugia y en cildo cuántas personas están viendo la casa todo eso entonces eso es parte de un plan de mercadeo y es lo que un cliente esperaría que uno haga para que uno le muestre cómo es que está mercadeando cómo va a vender la casa entonces esa página que les mencioné no sé si la conocen es una página muy buena para uno por emocionar para uno mandar a hacer fotografías hay muchos fotógrafos pero esta en particular tiene algo interesante además de que toman fotos profesionales después de eso tienes planes también online para promocionarlas aquí uno puede abrir una cuenta y entonces entre la parte de de la fotografía que toman ellos tienen el marketing de jazmense en el género se tiene el tritur el tritur es muy bueno hoy día porque como la gente le da miedo ir a ver una casa entonces tiene un tritur que puede ver la casa entre 60 entonces la persona puede ver la casa como si estuviera visitando de verdad cambiando en ella entonces esto te permite que tienen miedo al comido al vídeo pues ya ve la casa sin haber tenido que ir allá y entonces le permite que le gusta pues entonces pues puede pasar una oferta incluso incluso sin el vídeo a visitarla si vieron o no vieron bueno entonces continuo tenemos las habilidades de escuchar estamos escuchando como les dije ya antes en las minas que les presenté ustedes tienen que replantear la pregunta siempre escuché bien y bien si te eso es lo que hay que hacer las habilidades de comunicación oral son importantes de comunicación escrita y de comunicación no verbal uno tiene que oír entender y demostrar que estamos escuchando es repitiendo lo que estamos escuchando o sea utilizando el parafraseo la habilidad de comunicación oral para uno aprender a hablar en público o en un grupo de personas pues se puede desarrollar en polígios comunitarios incluyen las instituciones hay que evitar usar malas palabras a la gente no le gustan las malas palabras ni el uso de jerga popular hay que evitar más complicaciones que todavía todos los emails y todos tienen correctores ortográficos entonces es recomendable utilizarlos evitar mala gramática errores ortográficos ambigüedad cuando describimos las cosas es también esa habilidad se pueden mejorar en cursos universitarios leyendo libros o comprando cartas ya hechas de bienes raíces ya vienen cartas uno puede comprar unos libros donde están cartas modelo sobre todo nosotros que el idioma inglés no es el primario nuestro en las oficinas del email es uno compra librito que tienen cartas modelo de todo al principio yo lo que hice fue son apoyar mucho en cartas modelo para no cometer errores y ahí está el largo de cómo se deben decir las cosas como siempre y las cosas también dentro de las habilidades de comunicación no verbal en el lenguaje corporal verdad cómo muevo las manos como muevo el cuerpo porque eso indica el interés en la otra persona por ejemplo una persona que está de brazos cruzados quiere decir que está cerrada eso no tiene que tratar de cómo uno también se puede poner de brazos cruzados en algún momento los abres para que entonces la persona invitando a también a emular tus movimientos ayuda mucho mirar a los ojos el contacto visual es clave a un cliente pero sólo transmiten más dicen mucho más que mil palabras entonces el párrafra se el parro tiner es repetir las palabras exactamente que dijo y parafrasear es repetir lo mismo pero en tus propias palabras y el reflejo no verbal es repetir o sea que era así uno hace así si una persona se tapa la boca es que hay algo que quiere decir pero no se atreva a decirlo si una persona se agarra a los oídos significa que lo que está diciendo no le gusta pero son cosas que uno tiene que aprender a interpretar en el lenguaje de otra persona y aprender a empajar reflejando pero no haciéndolo tan evidente no que inmediatamente que haga así no también hace así él hizo así uno espera un poco más adelante la conversación entonces cruza los brazos y después lo descruza para invitarle a la que más bien sea el que pareja y se ponga al nivel de uno entonces hay varios tipos de conocimiento que tiene que aprender uno en este negocio pues técnico como preparar cma ya le enseñé cómo hacer uno para llenar contratos que llenar los espacios en blanco entendiendo todo el marco de la ley y en el marketing aprendiendo a prospectar listados a mostrar las propiedades hacer una presentación de listado se refiere a tener su presentación de powerpoint memorizarla bien y cuando llegue a la casa del cliente conecta la laptop el celular hoy día uno lo puede conectar un televisor a un laptop entonces lo conecta y muestra su presentación hay que venderse uno si el cliente confía en uno que uno va a tener las habilidades para vender la casa pues te la van a dar entonces lo que hay que hacer es prepararse bien para venderse uno mismo objetivo diario la gestión del tiempo que uno tiene que hacer una lista de las tareas que va a ser cada día y priorizar las porque la mayoría de las personas tienden a hacer lo más importante de último o a procrastinarlo para el otro día entonces usted tiene que ver de la lista de todas las cosas que tengo para hacer hoy cuál es la que me produce dinero inmediatamente y empezar por esa tal vez las otras no las alcance a hacer pero si usted hace la que le va a producir dinero que eso es lo importante para eso es que habrá una lista de todas las cosas que hay que hacer y cuál es la prioridad principal de un agente real estate para conseguir clientes pero su prioridad principal con debería ser hacer llamadas llamar 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 mandar email llamar mandar un email llamar mira lo siguiente en email ahí está la información de una casa que te mandé interesante quieres verla me parece que va a ser un buen negocio comprarla lo que tiene que llamar motivar mandar email a trabajar con clientes no calificado usted debe el primero que tenga dos años de taxes y después pasarlo por las manos de un loan office para que no no se le diga hasta qué mundo califica para comprar llega el tiempo a la cita es malo que uno y que alguien va a mostrar una casa a las 10 y no va a llegar a las 11 de la mañana y tome decisiones rentables haga primero lo que produzca plata haga primero lo que le va a dar dinero asistentes personales ya una vez que ustedes empiezan a tener muchos clientes muchos clientes entonces van a necesitar asistentes personales pueden ser con licencia que son personas que van a poder hacer lo mismo que ustedes o sin licencia para que hagan tareas administrativas u otras cosas ahora mismo yo tengo dos asistentes trabajando en colombia y aquí buscando una tercera se les paga muy barato un asistente en colombia le cuesta 115 hace unos 200 dólares al mes yo tengo una persona desde venezuela que le pagó 200 dólares al mes para que me maneje todas las redes sociales entonces esto es asistente sin licencia para hacer todo lo que es la publicidad todo el marketing pero ustedes van a necesitar tener asistentes con licencia para que ayuden a mostrar casas porque ya que tenga mucho cliente no te deja basto mostrando casas va a necesitar alguien que te ayude entonces el corredor es el que le va a pagar por esa actividad una comisión que le puede dar ese asistente con licencia el 40% y usted se queda con el 50 y deja el 10% para reinvertir en publicidad de esa manera con ese 10% va a seguir generando más leads para esos agentes o más agentes que usted necesite contratar entonces pero las personas sin licencia pues no pueden negociar contratos no pueden hacer cosas que se necesita tener una licencia pero se pueden hacer algunas labores de mercadeo de alimentar base de datos de mandar emails y realizar un volante flyer todas estas cosas se las puede delegar a una persona sin licencia bueno hemos terminado con la unidad